¿Qué es el gobernador de Tucumán? Tucumán volvió a ser viable en lo económico, volvió a ser viable en lo social, pero esto tiene que seguir, se han sentado las bases, pero no hay duda que faltan muchas cosas, por eso creo que lo que se viene se va a poder gracias a estos 12 años de gobierno. Vamos para que Tucumán se consolide como el eje regional del norte. Salud desde ya ha sido un estandarte de esto, pero salud depende también de la actividad de desarrollo social, de educación, depende del tema económico, depende de una provincia que ha ordenado sus cuentas, depende de infraestructura básica, no hubiéramos podido hacer el cambio en salud sin agua potable, sin cloacas, es un equipo de trabajo. Nosotros hemos puesto mucha fuerza, muchas ganas, mucha pasión, mucho amor en estos 12 años, realmente lo que José decía que la política relacionada al trabajo y a la solución es lo que nosotros entendemos como política, es como nosotros entendemos que se puede hacer crecer a una provincia como la nuestra, como Tucumán, estamos dentro de este proyecto político que trabaja, que avanza, que recorre, que da soluciones, y yo creo que este ha sido el secreto de que Tucumán realmente ha crecido en 12 años, ha cambiado, es un Tucumán justo, es un Tucumán que le devolvió la dignidad a cada uno de sus habitantes. Uno tiene que entender que a esto le pone toda la pasión, el entusiasmo, las ganas, toda la carga emotiva que esto lleva. Uno entrega mucho también, y no solo uno, sino también los seres queridos y toda la gente que muchas veces nos acompaña. Y hoy el gobernador de la provincia, repito, en un discurso brillante, excelente, detalló cada una de las acciones llevadas a cabo y de qué manera le cambió la vida a la gente. Cambió Tucumán, Tucumán hoy es otro, Tucumán tiene un piso más alto, y también a partir de hoy se pueden seguir construyendo en base a estos cimientos sólidos que el gobernador Alperovich deja en la provincia.